Tú combinas con el mar, ese bikini se ve fenomenal, no hay gravedad que me pueda elevar, me pones mal a mí Aceleras dos mil latidos, es que me gusta todo el taxi Yo, 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 yo me paré el taxi En el taxi, la conocí caminando por un backstreet Estaba sexy, pero tan sexy, que por poquito arrollamos un tipo y choquemos El taxi, era el sofer, el que dijo, oye, mira a esa mujer Esta dura, dura, que dura, pero ya tú sabes que ella quiere efectivo, dinero, visa, que chula, lula, con culo de mula New dance Ah, shit, here we go with you Go babies, go babies, go babies, go babies, go Go babies, go babies, go Es que me gusta todo Esta venida no va pa'l mole, ella sabe que le llevo a tono un cole En la rap me gusta ponerle en fol, el yoga es lash, la camisa es mole Yo quiero ver más allá de tu ropa interior Entonces báilame lento Que yo quiero sentir tu cuerpo Ya que es el que está yo te tengo Ven aprovechemos el momento Báilame Te lo hago rico pa' convencerte Si estás con tu novio, mami, fuck that Porque cuando tengo novio es una bronca Y me manda fotos de su boca Provocativa, sucia y loca Siempre el mismo ciclo Mi cara es la palta de Charity tiene Un culo bien grande Un culo bien grande Un culo bien grande Y ya lo tengo tuyo Ya mi mama la duro Y en la cara me lo tatuó Hey, I'm getting ripped tonight All right, be that Killa, west inside Killa Ay, ay Salva a la rina loca Perriendo el que me provoca Y vamos a darle Duro, duro Papi, papi, papi Dura, tra, 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 tra Dale para adelante con él Tra, 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 tra Esis gente Siguiendo por money No te da miedo que esté hablando con otras chicas Wey, ¿tú crees que me va a dar miedo cuando me miro así? Quiero verte bailar en la calle Tengo y cerquita de mí Tengo un teléfono Algo si no me insista Da mucha vuelta Parece motociclista Ninguna caña te aporta Tengo este body Sin hacer deporte No, no, no Nada va a ser que me importe Porque mi brújula Ya cambió su norte Into the cycle, bitch Into the cycle, bitch Into the cycle, bitch Ugh With Tiven série You Sail Fine regon Vuelta Boom Ha De Frente Bayot Inagine 20 Voce Diferente Por eso Escuchar Hey Las mujeres lo bailan así Para abajo Para abajo Si vienes solo dejas para luego Baby, hoy sí Que me pude a ir yo pa' ti Por qué así Free, free, fue que tú me bailaste A mí más bien Málame Aceleras dos mil latidos Es que me gusta todo de ti Y la cantar Y la cantar Salvar a una loca Pero es el que me provoca Y vamos a darle Duro, duro Papi, papi, papi Duro, papi Guayete a coger Tra, 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 tra Dale, pa'lante, coger Tra, tra, tra Y tú combinas con el mar Ese bikini se ve fenomenal No hay gravedad que me pueda elevar Me pones mala Aceleras dos mil latidos Es que me gusta todo de ti Ando por ahí Con lotes siempre Un flow cabrón En el taxi La conocí caminando por un bad street Estaba sexy Pero tan sexy Tra, tra, tra Mmm, ra Caliente Quiero que lo muevan las chicas independientes Vuelta y boom Ha, de frente Ma yo te imagino Veinte poses diferentes Vente que nos vamos a olin All day, all night So cold I would sail a million miles Just a figure beside me Go down Be my fantasy All of my defenses The night was drawing colder Some kind of magic gave a fly I knew I had to hold you Didn't know my